Retiro espiritual para laicos en San Francisco. La Acción Católica General de Adultos continúa con la celebración de los retiros espirituales para adultos que viene celebrando todos los meses durante el curso. El pasado viernes, día 21 de noviembre, comenzaron los correspondientes a este curso. El tema general de los retiros de este año es la experiencia espiritual de los profetas. Se celebran en la parroquia de San Francisco de Asís, de Barbastro, de 7 a 8 de la tarde. Encuentro diocesano de catequistas. El encuentro de catequistas de este año se ha celebrado este sábado, día 22 de noviembre, en el Colegio San Vicente de Paúl, en Barbastro, y fue presidido por el obispo de la diócesis, don Alfonso Milian. Tumbo como objetivo reflexionar sobre la participación de los niños y de los jóvenes en la Eucaristía del Domingo, como signo de identidad cristiana. Este es, además, uno de los objetivos de la propuesta pastoral diocesana para este curso. Dirigió el encuentro el sacerdote salesiano José Sorando, experto en pedagogía catequética y en pastoral juvenil. Parroquia de Graus, renovación del envío de los animadores de la comunidad. El obispo de la diócesis presidió la Eucaristía a las 7 y media de la tarde, con este motivo, este domingo 23 de noviembre. Los llamados animadores de la comunidad cristiana son los laicos que realizan una labor de suplencia en aquellos grupos de parroquias que no pueden contar regularmente con la presencia del sacerdote en el domingo. En estas situaciones se encomienda a los animadores de la comunidad que convoquen a los fieles para que escuchen la palabra de Dios y reciban la sagrada comunión. Este servicio lo realizan con la ayuda y bajo la dirección del párroco del grupo de parroquias a las que sirven. De esta manera ayudan a vivir el sentido cristiano del domingo. Ciclo de conferencias sobre la Segunda República. Con el título general de Barbastro durante la Segunda República, el historiador Martín Ibarra pronunciará un ciclo de conferencias la última semana del presente mes y la primera de diciembre. En los días 25 y 26 de noviembre, con estos títulos respectivamente, el cruzado aragonés y las parroquias. Y en los días 2 y 3 de diciembre, con los títulos conferencias sobre los educadores y los laicos. Tendrán lugar en Barbastro, en el Salón de Actos del Museo de los Mártires Claretianos, en la calle Conde número 4 y será a las 7 de la tarde. Nuevo director de Caritas Diocesana. El equipo de la diócesis ha nombrado a don José Luis Escutia como nuevo director de Caritas Diocesana en sustitución del fallecido don Valentín Ledesma. Desde esta publicación nos ponemos a su disposición para seguir informando de los servicios de Caritas Diocesana y de las Caritas Parroquiales. Recientemente fue presentada una campaña de Caritas Internacional que en la diócesis de Barbastro Monzón la realizan conjuntamente Caritas y manos unidas con el lema una sola familia humana alimentos para todos. Esta campaña ha sido animada y difundida por el Papa Francisco. Campaña contra el hambre de Caritas Internacional. Una sola familia humana alimentos para todos es una campaña mundial realizada por la Confederación Mundial Católica de Caritas Internacional con el objetivo de terminar con el hambre para el año 2025. Caritas propondrá una sesión sobre el derecho a la alimentación durante la Asamblea General de la ONU en el año 2015. El fundamento para cualquier cambio real debe originarse primero y sobre todo en nosotros mismos y en nuestra capacidad de ver el rostro de Jesús en aquellos que padecen hambre. Es una grave injusticia que habiendo alimentos suficientes en el mundo, tantas personas hoy en día pasen hambre. En nuestra diócesis coordinan conjuntamente esta campaña Caritas Diocesana y Manos Unidas. Conferencia Episcopal Española. Durante esta semana se ha celebrado la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en la que ha participado el Obispo de nuestra diócesis, don Alfonso. En esta Asamblea se ha elegido al actual Cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, como nuevo miembro del Comité Ejecutivo. Los obispos estudiaron en sus reuniones de estos días el plan pastoral que quieren ofrecer en los próximos años a las diferentes diócesis de España. Asimismo se presentó la instrucción pastoral sobre los catecismos para niños y jóvenes que se preparan para los sacramentos de la comunión y confirmación.